Bien, como habéis podido comprobar, según el CIS, si se repiten elecciones, los españoles tienen en mente votar prácticamente lo mismo. Es decir, que la clave de la gobernabilidad vuelve a estar en los pactos y alianzas entre los diferentes partidos. Unos pactos que a priori se presentan difíciles. El PSOE, como todos recordaréis, no piensa favorecer un gobierno del Partido Popular. El sábado pasado Pedro Sánchez ya lo declaraba a puerta cerrada en ese comité federal del PSOE y esta mañana la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, lo hacía de forma completamente abierta. Si quedaba alguna duda, el pasado viernes creo que no se le ha puesto lo suficiente el foco a lo que sucedió en el Consejo de Ministros, donde se vio con claridad cuál era el programa económico del Partido Popular, que es ese plan de estabilidad que han mandado a Europa, donde dice nítidamente que van a bajar el gasto en educación y en sanidad respecto a nuestro Producto Interior Bruto. Creo que hay elementos suficientes como para entender que el Partido Socialista no puede ir con el Partido Popular a ningún sitio. Más cerca de un acuerdo aparecen Podemos e Izquierda Unida. Las dos fuerzas han acercado posturas este lunes en una reunión de más de tres horas que sus secretarios de organización han mantenido en Zaragoza para trabajar en un programa de mínimos. Está muy bien que negocien un programa de mínimos, pero yo observo un problema. ¿Cómo se va a llamar esa coalición de coaliciones? Izquierda Equo en Común Compromís Podemos Mareas Unidas. Normal que siempre gane el Partido Popular. Como para prenderse todas esas siglas, necesitas una papeleta para el Congreso, otra para el Senado y otra solo para meter el nombre. Querían huir de la sopa de siglas y han creado un marmitaco. Señores, por favor, reflexionen. Vayan a algo más simple. Por ejemplo, Pito, acrónimo de Pablo Íñigo y todo lo demás.